Espero salir bien ahí, encuadradito ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien Sergio de Clase Cuento por acá Un gusto nuevamente Qué generado, qué bárbaro Meses, tantos meses después Y finalmente compartir algo ¿Debo comprometerme? Eso es más que claro De hecho sí estoy trabajando ya en que se venga más seguido Más constante material para el canal Así que eventualmente voy a responsabilizarme con esto Pero bueno, después de muchos meses Vengo con un videíto rápido Un videíto que quiero más que todo Aprovechar la fecha tan especial que es hoy Porque sí es bastante especial Para mí, para muchas personas en el mundo Se trata del Día Internacional del Libro 23 de Abril Como saben, bueno, parte de lo que hago es Escribir y celebrar por eso también El Día del Libro Teniendo en cuenta que estoy a punto de publicar Un nuevo libro y que tengo el primero Algo de lo que me motiva bastante A hacer este videoblog Es precisamente que en mi trabajo El día de hoy se hizo una recolecta Algo inusual Porque he trabajado ya en varios lugares De hecho una vez hasta en un periódico Pero nunca se había dado la oportunidad De que donáramos libros De regalar libros Y hoy se tuvo el chance en el trabajo De hacer una colecta para una biblioteca municipal Y me encantó el hecho de saber De que podía donar un libro Y hacer una diferencia Saben, les digo algo Para mí los libros han significado Un acercamiento único A conocimiento Y también a una forma de cambiar mi vida En muchas formas Y parte de este video también es para enseñarles rápido Pero no es ninguna reseña Ni nada por el estilo del libro Pero sí los que me marcaron Y que me hicieron mucho más amante De la literatura Y quiero aclarar también Que en ningún momento soy O me considero un literato Un grandísimo lector Un ávido lector O sea, sí puedo leerme Algunos libros Que sé yo Al trimestre Porque a veces Ni siquiera leo uno completo Perdón, perdón Algo se me metió Debe ser un libro Una mentira Entonces No soy un gran lector Pero sí de repente Le tomo amor Y aunque no sea físico Leo bastante Sí leo bastante De manera digital En mi computadora Pero bueno Hay libros que marcaron Y se los Quiero compartir Precisamente Porque empecé Muy jovencito A enamorarme De los primeros libros Que quiero compartirles Es por ejemplo este Ya lo he compartido En historias Creo de Instagram O algo por el estilo Pero en fin Mejor un video En YouTube Este video Perdón Este video Es del libro De Aldous Huxley Me encanta Lo compré De hecho no hace mucho Porque la primera vez Que lo leí Fue prestado De la universidad Me encantó Un mundo feliz Una distopía Se trata básicamente De un futuro Como No sé si apocalíptico Pero En un universo Probablemente paralelo En el que las personas Son clasificadas En castas Y bueno Desde los superiores Hasta los Más inferiores La tecnología Y la superficialidad Por un lado Y la naturaleza Lo real Por el otro Otro libro Que me encantó Fue uno Que por accidente Encontré En la biblioteca De unos amigos De mi papá Se llama Es un libro Súper Súper Como que Diferente Y difícil de encontrar Se llama Anamorfosis Y bueno Fue escrito Por un Mazón Este señor Era un filósofo Nicaragüense Que se llamaba Edmundo Solor Sano Díaz Este libro Esto es Es un tratado Filosófico Es un estudio Sin embargo Te atrapa Con la visión Que tenía Este señor Yo no digo Que esto sea Real Lo 100% Verdadero Que él tiene La verdad absoluta Nadie la tiene Pero me gusta Su visión Que tiene Del mundo Y como lo comparte Él habla De los temas Universales Del amor La vida El dinero La felicidad Y esos temas Desde su punto de vista Mazónico Esotérico Filosófico Lo plasma En este libro Y me encantó Simplemente Que les puedo decir Ahí fue uno De los que agarré Super como de 15 años Y Con sus ideas Y todo La verdad que No es porque Me incline A los estudios Esotéricos O algo así Pero Me encantó Este libro Y Los libros Que más Me han gustado Y esto fue por Por mi papá Él me los presentó Estos libros Son los libros La línea Por así decirlo De Dale Carnegie Este señor Él era un coach Como se conoce Hoy en día No sé si En sus tiempos Se llamaría así Pero la verdad Que era un orador Un personaje Que te motivaba El libro Cómo ganar amigos E influir sobre las personas Y cómo suprimir Las preocupaciones Y disfrutar de la vida Han sido Esenciales Para mí Me han gustado mucho Son libros Que como les digo No Los Mejores Del universo Pero A mí me han gustado Mucho Y bueno Para cerrar El libro Que también Quiero presentarle Y que me ha marcado Es Cuántos loquillos Bueno Este es mi libro No Estoy fregando Y este El primer ejemplar Que tuve En mis manos Un 31 de octubre Del 2017 Tiene un valor Histórico Para mí Y un valor Sentimental Increíble Este libro Por ser el primero Que tuve En mis manos Los libros Simplemente Hay un debate Inmenso Y no No es la primera vez Que lo van a escuchar En que si Va a desaparecer el libro Que si solo vamos a leer En tablets O en dispositivos No sé La verdad Yo creo que En todo caso Aunque alguien No pueda darte Una respuesta Certera sobre eso Y aunque gane Terreno Lo digital El libro Siempre va a existir Las formas Que tiene la humanidad De poder expresarse Son Van más allá Del papel El papel Es una consecuencia De la evolución Pero Las primeras Civilizaciones Eran En piedra En rocas En la tierra En el mismo cuerpo Donde pudiesen Hacer sus trazos Y poder Representar Algún sentimiento Alguna historia Eso ha sido lo único Que ha importado Durante Todas estas décadas Perdón No décadas Siglos Milenios Entonces Sin importar Bueno Si me encariño Al papel Y creo que Van a haber Y deben haber Ya muchísimas Alternativas Más En cuanto Al papel Reciclado Y proteger Conservar Los bosques También Pero el ver Esto acá El Olerlo El disfrutar Del libro físico Es algo que Simplemente Para mí No puede desaparecer Y seguiremos Y seguiremos Publicando Mientras Se pueda No sé Que nos llevará Como les digo El futuro Tecnológico En la publicación Pero Hay que disfrutar Del libro Si tienes la oportunidad Toma un libro Presta un libro Lee una página Dos páginas Algo bueno Te va a dejar Algo bueno Te va a dejar Como te digo Yo no puedo aconsejarte Que te leas Diez libros al mes Porque tampoco lo hago No lo hago En absoluto Pero si disfruto Una buena lectura Me escapo De la tecnología De la computadora De la tablet Y tomo un libro Y me traslado A lo que pueda imaginar A través de Lo que ese autor plasmó Y bueno Este video se está haciendo Demasiado largo Solo quería compartir Rápidamente eso Gracias de verdad Si te gusta este video Dale me gusta Por favor Apoya Que de verdad Ya pronto Voy a estar publicando Más constante También Y Obviamente Suscribite al canal Si no estás suscrito Y gracias Por ver este video Nos veremos pronto En uno nuevo Que publique Que suba Y Hasta pronto Nos vemos Clase cuenta